Pedro Sánchez vuelve este jueves santo al Congreso para pedir una segunda prórroga de 15 días del estado de alarma, un estado de alarma que se decretó el 14 de marzo. El presidente del Gobierno necesita el sí de los diputados para este nuevo plazo que ya anunció y que supone continuar con el confinamiento en los hogares y permite que las empresas no esenciales que tuvieron que suspender su actividad en las últimas dos semanas vuelvan a retomarla tras los días festivos. También supone el fin de los permisos retribuidos que se concedieron a esos trabajadores. Ese nuevo plazo de confinamiento será hasta el 26 de abril. El Consejo de Ministros aprobó esa prórroga este martes. Para que se cumplan dos objetivos de forma simultánea, que los trabajadores puedan desempeñar su tarea con garantía de seguridad y que la transmisión del virus se mantenga en sí mismo controlada. El Gobierno ha señalado que adoptará las medidas que sean necesarias para después de esta nueva prórroga.